El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, participó en la audiencia que el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, concedió al presidente del gobierno del Principado de Asturias, Javier Fernández, durante la cual se conversó sobre el interés de promover las inversiones recíprocas. El presidente del gobierno asturiano destacó las enormes oportunidades de negocios que hay en el país, tanto por su política de desarrollo de sus infraestructuras como por su propia ubicación geográfica. Posteriormente, el canciller Núñez Fábrega asistió a la reunión informativa organizada con representantes de gremios empresariales panameños, en la que se intercambió información sobre las ventajas, tanto de Panamá y Asturias, para la inversión extranjera.